Este miércoles la mirada nacional e internacional se centra en la lectura del fallo contra Marlon y Marlin Martínez acusados de la muerte de la menor Emily Peguero. Luego de ser escuchados los testigos y presentación de las pruebas, las partes del proceso hicieran sus conclusiones. El tribunal colegiado que se retiró a deliberar desde el pasado 31 de octubre, en la recta final se conocerá la condena a los imputados acusados por el Ministerio Público de Asesinato, Complicidad, sustracción de menores y ocultamiento de cadáver. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.